¡Hola! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de volver a veros. Gente, ¿sabéis qué es lo que toca? Antes de hablar del tutorial de China, que ya lo habréis leído en la descripción, lo que vamos a hacer es darle la bienvenida a los nuevos cuatro suscriptores. Tres de ellos están en formato oculto. Ya sabéis que si no os nombro, simplemente me lo tenéis que poner en los comentarios. Juanjo, nómbrame, y yo en el siguiente vídeo que haga os daré la bienvenida así en persona, vamos a llamarle, ¿vale? Pero uno sí que está invisible, que se llama Santiago Vargas. Santiago, muchísimas gracias por el apoyo, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Me alegro de que te guste el contenido. Espero que así siga siendo. Y a tu disposición, como a disposición de cualquier suscriptor, cualquier espectador, ¿vale? Estoy a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier vídeo que queráis en concreto, que queráis que traiga o que suba al canal, ¿vale? Muchísimas gracias, Santiago, tío. Un abrazo muy fuerte para ti. Gente, no me enrollo más con eso. Lo que vamos a hacer es, como habréis leído en la descripción, el vídeo tutorial completo de China, ¿vale? Os aseguro que me lo he preparado muy bien. Es un tutorial que si no se prepara, me ha dado la sensación, mientras lo estaba preparando, de que se te puede ir de las manos. Hay muchísimo contenido. Y lo que pasa es que quiero ser concreto, quiero que sea algo útil para vosotros. Y os aseguro que he trabajado mucho con las chuletitas que tengo aquí, ya sabéis. Pero me las hago simplemente para no desviarme del tema y poder ser concreto y hacer un vídeo tutorial para que os sirva qué puntos vamos a tratar en este vídeo tutorial de hoy de China, ¿vale? Primero, obviamente vamos a hablar del explorador. Sabéis que es un explorador que no es convencional, no es como un explorador europeo. Luego lo veremos. Vamos a hablar del tema de las casas, que muchos de vosotros me lo habéis preguntado, cómo es posible que lleguemos con todas las casas construidas a X número de población y cómo pudo hacer para aumentarla al máximo. Muy importante eso. Vamos a hablar por encima del mercado y qué prestaciones tienen. Obviamente nos vamos a detener un poquito en lo que es el tema del consulado, que sabéis que es un edificio muy importante a nivel de civilizaciones asiáticas. Luego hablaremos de las maravillas. ¿Cuál es el orden que, bajo mi punto de vista, sería el ideal a la hora de construir todas estas maravillas? Academias de guerra. ¿Cuál es este? ¿Qué tipo de edificio es? Vale, que sabéis que es un edificio militar, pero ¿qué tipo de prestaciones tiene este edificio militar? ¿Y por qué no hay más edificios militares convencionales? Veréis que China solo tiene un edificio militar, que es la Academia de Guerra, al margen de los castillos. Hablaremos después de los castillos y qué tipo de prestaciones tienes. Luego nos iremos a ¿cuáles son las barajas que yo más suelo utilizar? Ya veréis que son tres y por qué las utilizo. Tipo de estrategia militar, acorde a esas barajas que podemos utilizar con China. Y a partir de ahí os mostraré un ejemplo de cuál sería o cómo sería un inicio ideal con China, que serviría para el 85, os diría que incluso 90% de las partidas que juguéis con esta civilización. Y por último, os dejaré como siempre con una partida donde intentaremos poner en práctica todo esto que hemos comentado lo intentaremos poner en práctica en esa partida contra una persona física. Gente, no me enrollo más, vamos a ello. Primer punto, el explorador. Ya veréis, ahí está. Vamos a coger este explorador. Me he quitado el volumen del empírio, o sea, no estoy oyendo nada, pero más que nada para no distraer. Mirad, el explorador inicialmente es este de aquí. Lo encontraréis con un nombre chino, el mío se llama Zong King. Vamos a coger estos de aquí y vamos a hacer que pique madera. Es que me pone muy nervioso ver que haya aldeanos inactivos. Valores estándar, 450 de vida. Y cuáles son las características que tienen que sean diferentes y que le hagan diferente, obviamente, a un explorador europeo. Fijaros, en el panel de control, vosotros veréis tres habilidades. Una que se llama aturdimiento o aturdir, ¿vale? Y obviamente lo que hace es aturdir a la víctima, a su objetivo, durante un periodo de tiempo donde el enemigo no te podrá atacar, pero tú sí que lo podrás atacar a él. Fijaros, yo selecciono aquí y selecciono a la pantera. ¿Veis? Que sale como especie de unas mosquitas. Le hemos quitado daño, le hemos hecho daño con el movimiento de aturdir y mientras le vamos golpeando. Él no nos lo está haciendo nada, ¿vale? Me viene muy bien que haya salido golpe crítico porque fijaros que la segunda habilidad que tiene este señor se llama golpe crítico y es que tiene un 20% de impactar de manera crítica a un enemigo. Bajo mi punto de vista, gente, es más vistoso, ¿vale? Es más algo de fuego, es de artificio, algo visual, que algo que realmente te funcione. Porque un 20% que aumente tu daño un 20%, fijaros que el ataque cuerpo a cuerpo son 7, ¿vale? 7, aumentas un 20% es 1,4. En vez de 7 se te ponen 8,4. ¿Se podría llamar impacto crítico? Hombre, yo entiendo como impacto crítico algo que realmente te haga verdadero daño, si vas a pasar de 7 a 8,4, tampoco es algo tan, tan, tan crítico o algo que le puedas llamar crítico como tal, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es impacto crítico que hace más daño del que haría con un ataque convencional que junto a aturdir, pues bueno, puede ser una buena sinergia, ¿vale? Dos características, aturdimos al enemigo y le impactamos de manera crítica. Y luego una tercera habilidad, que veis que solo se puede traer en la edad 2, que se dice que habilidad pasiva es la posibilidad de convertir en discípulos a los enemigos derrotados, los enemigos que sean humanos, ¿vale? Eso nos lleva a el siguiente punto, que es que este monje puede construir o puede fabricar, puede crear discípulos, ¿vale? Que son estos de aquí, veis que el límite de creación, 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 son 5, ¿vale? Yo le doy aquí, pum, 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 ahora está creando, en fin, ahora solo podemos crear 2 porque no tenemos más comida. Si tuviésemos comida de sobra, nosotros podríamos estar creando ahora, ¿veis? Discípulos. ¿Qué son los discípulos, gente? Son, para que os hagáis una idea, son como monjes, como los monjes principales, pero con mucha menos vida, ¿vale? Pero un mejor ataque cuerpo a cuerpo, cuidado que esto es importante, veis que aquí el explorador chino tiene 7 de ataque, sin embargo el monje chino cuerpo a cuerpo tiene 10, ¿vale? Podéis crear 5 como límite, pero te cuestan 80 de límite. Esto forma, más o menos para que os hagáis una idea, forma o hace el símil del explorador español. Sabes que el explorador español tiene, le ponen un perro, ¿vale? Así como se empieza la partida, tú tienes un explorador español y el perro, pues este, en vez de ser explorador español y perro, es un monje más un discípulo, ¿vale? Y puedes crear, como el explorador español puede crear perros, tú puedes crear discípulos, ¿vale? El explorador chino, ya lo hemos comentado, gente, apodo de resumen, aturdimiento, golpe crítico, posibilidad de convertir a los enemigos en monjes y además puedes crear monjes que te ayuden tanto en la visión del mapa, ¿vale? Porque ahora yo puedo ya desviar a este monje por aquí, a este monje le digo que haga por aquí y a este monje le digo por aquí. Te puede ayudar tanto en la visión del mapa como a reclutar o a conseguir tesoros, ¿vale? Porque tienen un ataque mejor incluso que el explorador. Gente, vamos al tema de las casas, ¿vale? Hago una pausa, construyo todas las casas, que son seis, ya os lo digo que lo pone aquí, ¿vale? Son seis casas, las construyo todas y hablamos de las casas y de las prestaciones que nos dan. Ahora nos vemos. Vale, gente, vamos allá. Mirad, ahora mismo ya he construido todas las casas. ¿Veis que hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Si yo selecciono un aldeano ya se me pone la casa en rojo porque no puedo construir ninguna más, ¿ves? No me deja construir ninguna más, ¿vale? Solo se pueden construir seis. Su valor de madera son 180, ¿vale? Y alberga 20 habitantes. Fijaros el primer detalle que os quiero comentar. Tenemos las seis casas construidas, sin embargo, el límite de población son 130. Esto me lo habéis preguntado muchos y pasa un poquito como con los incas, ¿vale? Con todas las casas construidas, ¿por qué tenemos 130? Porque nosotros tenemos que desarrollar esta habilidad de aquí, que se llama gobierno de la ciudad y cuesta 200 de madera. Antes de nada, gente, comentaros que hay cuatro mejoras. Aquí os irán saliendo a medida que vais mejorando esto o desarrollando esta habilidad, os irá saliendo otra más. Hay cuatro mejoras, pero os quiero advertir que no debéis caer en la trampa de hacer las cuatro mejoras. Porque esta mejora de aquí, como estáis leyendo ahora mismo, os da dos tipos de prestaciones, dos tipos de mejoras. Uno, aumenta en cinco, por cada casa que tengáis, aumenta en cinco vuestro límite de población, ¿vale? 6 por 5, 30, que ahora veis que se aumentará. Y aumenta además los puntos de resistencia de las casas en un 10%. ¿Vale? No caigáis en la trampa, gente, de hacer las cuatro mejoras que se os presentarán aquí. Con tres mejoras os es suficiente como para conseguir el máximo de población. Y esos 200 de madera que os cuesta la última mejora la podéis invertir, por ejemplo, en un castillo, en un cuartel, en un mercado, cualquier otra cosa que vosotros queréis construir, ¿vale? La podéis invertir. Os recomiendo que no hagáis las cuatro mejoras y que invirtáis esa madera en hacer otro tipo de edificio. Lo vemos, gente. Fijaros, 130 y nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar esta habilidad, ¿vale? Mirad, se está desarrollando ahora y se nos plantará en 160. ¿Por qué? Son cinco que te da cada casa, ¿veis? Ahora se va a desarrollar, pum, 160. ¿Vale? Perfecto. Y ahora sale otra vez que cuesta lo mismo, que ahora se llama gobierno del condado, que te da cinco aldeanos más por cada casa que tú tengas y aumenta un 10% más la resistencia de las casas. Vamos a hacerlo. Ahora veis que en vez de 160 se os pondrá en 190. ¿Vale? Fijaros. Ahí está. Ya se va a desarrollar, pum, 190. Esta tercera mejora que a vosotros os sale aquí sí que la tenéis que hacer, ¿vale? Es obligatorio porque se os pondrá en vez de 200 como el resto de civilizaciones de todo el juego, los chinos pueden albergar a 220 aldeanos o 220 puntos de población. No tienen por qué ser aldeanos, ¿vale? Fijaros. Vamos allá. Aumentará no solo en 220, sino en un 15% vuestra resistencia de las casas, ¿vale? De 3.000 va a pasar a un 15% más, ha pasado a 3.375 y ahora tenéis 220 de población. Y aquí está la trampa que yo os he dicho. Por eso, habéis mejorado tres veces el límite de población de vuestras casas, ¿vale? Tres veces esta posibilidad de aquí, este botón de aquí, ¿vale? Y os habéis puesto en 220 de población. Ahora tenéis la ventaja de que el resto de poblaciones tienen un máximo de 200 de población. Sin embargo, los chinos pueden irse a 220 de población. Esto la verdad es que está muy conseguido y bastante cercano a la realidad. Ya sabéis que los chinos tienen sobrepoblación, siempre la han tenido, ¿vale? Entonces, pues bueno, está bastante logrado y bastante conseguido como habilidad única de los chinos que tengan 220 de población, ¿vale? Si vosotros desarrolláis esta habilidad, lo que os voy a decir aquí es que aumenta el límite de población en 5. Pero es mentira. Ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Lo único que vais a conseguir es que paséis de 3.375 a más resistencia. Creo que son 3.500 y pico, 3.600, algo así. Ahora lo vemos. Pero fijaros que no va a cambiar en nada vuestro límite de población. Se va a desarrollar, fijaros. ¿Veis? Ahora la habéis desarrollado. Sin embargo, seguís teniendo 220 de población. Tened en cuenta esto porque es una trampa. Y estos 200 de madera, como os bien decía al principio, podéis invertirlo en cualquier otra cosa, ¿vale? Sin embargo, fijaros que de 3.350 de resistencia habéis pasado a 3.750. Da lo mismo, gente. Que una casa que un poblado tenga 3.300 a 3.700 no es determinante. Luego podéis ahorraros el desarrollar esta habilidad de aquí. Podéis, esos 200 de madera, invertirlo en cualquier otra cosa, ¿vale? Punto 1. Las casas, construyéndolas todas, vais a llegar a 130 de población desarrollando 3 veces la habilidad que tenéis aquí, vais a llegar a 220. Pero tienen algo las casas que no tienen otras civilizaciones. Que es que puede albergar, puede resguardar a aldeanos, ¿vale? Eso va muy bien y os da una ventaja táctica importante, ¿vale? Yo, por ejemplo, quito esta casa de aquí, yo me voy aquí y le digo a este buen aldeano que se venga por aquí, ¿vale? Ahora veréis que puede albergar a aldeanos y qué ventaja táctica nos va a dar. Yo, por ejemplo, tengo, por poneros algo, por ejemplo, mirad, todo este rebaño de animales lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, está un poquito alejado de nuestro centro urbano. Si yo no quiero atraerme a los animales hasta aquí, yo lo que voy a hacer es construir una casa aquí, que además tengo una mina, ¿vale? La vamos a construir, se construye rápido, no os preocupéis, tarda muy poquito, ¿vale? Y yo estoy picando, yo le voy a decir que después de esto se vaya a picar oro, ¿vale? Ya mismo le está construyendo, ¿vale? Ya está, ¿vale? Ahora este señor está picando oro aquí, este señor me está construyendo un puesto comercial en la cara, pero no me preocupa, ¿vale? Yo estoy picando oro aquí y ahora imaginaros que viene el enemigo a atacarme por aquí. Yo lo que hago es, cuando esté aquí, en vez de recorrer todo esto desde aquí hasta aquí para resguardarlo en nuestro centro urbano, yo lo que voy a hacer es tan sencillo como cojo esto y lo meto aquí. Y ya está, ¿habéis visto? Una de las características que tienen las casas chinas es que pueden resguardar aldeanos. Eso da una ventaja táctica muy importante porque si yo quiero recoger todos los recursos que hay por aquí, esta madera, este oro y estos animales, no tengo que desplazarme tanto tiempo y con tanta distancia en el caso de que vengan a raidear a mis aldeanos. Yo hago así, lo resguardo y ya está y cuando pasa el peligro lo saco como con cualquier otro edificio que pueda resguardar a mis aldeanos, ¿vale? ¿Lo veis claro? Sí, muy bien. Pues vamos a hablar ahora, gente, de lo que nos da el mercado. Lo construyo y lo vemos. Vale, gente, ya hemos construido el mercado, ¿vale? Fijaros, las mejoras son exactamente igual que un mercado, por ejemplo, europeo, pero con diferente icono, ¿vale? Tenéis aquí la mejora de recogida de animales, de alimentos en animales, en caza. Tenéis aquí la mejora de recogida de madera, la mejora de recogida de oro. Y aquí, esto sí que es diferente, una carta, un botón que os da la mejora de recogida en de todas las fuentes, ¿vale? En un 5%, tanto de cerezales como de animales, como de madera, como de oro, ¿vale? De todas las fuentes, os da un 5% de burst de recogida de esos recursos, ¿vale? Y aquí, por último, la mejora en cuanto a vida y a ataque de los aldeanos, ¿vale? Que ya sabéis que las civilizaciones europeas van por separado, aquí en este caso va junto, ¿vale? Si yo las mejoro todas, aquí nos va a salir una segunda hilera de mejoras, pero del mismo tipo, ¿vale? En cuanto mejore yo, ahora saldrá aquí el cepo, ¿vale? En cuanto he mejorado la recogida de caza, me sale una segunda opción de recogida de caza. En cuanto mejore la recogida de madera, me va a salir una segunda opción de recogida de madera, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya van saliendo. Lo mismo pasa con estos dos botones de aquí, ¿vale? Ahora se me pondrá una segunda mejora de recogida de oro y una segunda mejora de recogida general de todos los recursos, ¿vale? Gente, vamos a hablar del consulado, que este sí es un edificio que a mí me gusta detenerme y os cuento por qué y con qué civilizaciones nos vamos a tener que aliar primero y por qué, ¿vale? Vamos a ello. Vale, gente, ya estamos aquí en el consulado, ¿vale? Y que sapáis que inicialmente tenéis cuatro opciones de alianza, ¿vale? Para los que estáis iniciando en esto del Empires, vosotros sabéis o debéis saber que todas las civilizaciones asiáticas, indios, japoneses y chinos, tienen la posibilidad de construir un consulado que os da la posibilidad de aliaros con una civilización europea, que esta a su vez os va a dar una serie de mejoras tanto económicas como militares, ¿vale? En el caso de China lo vemos, son cuatro posibilidades. Los británicos, que inicialmente, una vez te has aliado con ellos, os da un 7% más de resistencia a vuestras unidades de tierra, ¿vale? Los rusos, que os da un 10% menos de tiempo de creación de aldeanos, la posibilidad de aliaros con franceses, que inicialmente solo con aliaros con ellos, os va a dar un 5% más de mejora en cuanto a la recolección de recursos, me refiero, tanto comida, de los tres recursos, ¿vale? Comida, madera y oro. Y luego, por último, tenemos los aliados alemanes, que os da un 20% menos o reduce un 20% el coste de alimento del ejército de estandarte. Luego veremos lo que es un ejército de estandarte, ¿vale? Inicialmente, gente, lo vamos a ver uno por uno, pero yo ya os digo que al final de todo os daré, al final de todo del análisis del consulado, os daré una opinión sobre qué civilización es mejor y por qué, ¿vale? Vamos a ver los aliados británicos. Veis que es muy rápido, la alianza os llega muy rápida a esa alianza, no así el desalianzados, ¿vale? Veis, aquí tenéis el panel, una vez os habéis aliado con los ingleses, ahora mismo todas vuestras tropas, si las tuviéramos, tendrían un 7% más de resistencia, solo por el hecho de habernos aliado con los ingleses. Las prestaciones que nos dan los ingleses, gente, bajo mi punto de vista, son bastante malas, son bastante malas, porque veréis, os dan dos cirujanos que curan las unidades heridas, con los chinos esto nos da tan determinante porque tenemos una maravilla, que os va a curar a vuestras unidades de manera mucho más rápida que dos cirujanos, ¿vale? Además, los cirujanos sabéis que pueden construir como hospitales que, si acercáis a vuestras unidades militares, a esos hospitales, se curan. Bajo mi punto de vista, gente, como tenéis esa maravilla que os va a curar a vuestras unidades militares, aliaros con... o utilizar lo que es exportación para atraer cirujanos, es un poco tontería, ¿vale? Hay otras civilizaciones que os dan más cositas y más interesantes. Luego, por otro lado, también podéis traeros cuatro espías. Bajo mi punto de vista, sabéis que los espías es una unidad que va muy bien contra lo que son los exploradores enemigos, pero, meh, sin más, ¿vale? No me gusta. Es una unidad que no va bien ni contra artillería, ni contra caballería, ni contra infantería. Luego, es una unidad que va muy bien contra los exploradores enemigos, pero, bueno, muy mal para el resto. Bajo mi punto de vista, no es eficaz, ¿vale? Y, por último, os da la posibilidad, en edad 3, de traeros cinco petars, ¿vale? Cinco cargas explosivas, que sabéis que lo único que hacen, gente, es irse contra un edificio enemigo y molarse y derrumbarlo, ¿vale? En edad 3 tenéis otras posibilidades, como pueden ser artillería, ¿vale? Que pueden hacer, no derriban edificios enemigos a la misma velocidad que un petar, pero gastar 450 de exportación para cinco cargas explosivas me parece un poco tontería, ¿vale? A resumen, en resumen, está bien aliaros con los ingleses si queréis traeros los seis mosqueteros en la edad 2. Si queréis esa ayuda extra de mosqueteros en la edad 2. Pero bajo mi punto de vista, las otras tres civilizaciones os van a dar mejores prestaciones en su conjunto que Inglaterra. Luego, Inglaterra sería mi cuarta opción de todas las posibilidades que tenéis. O sea, de las cuatro opciones que tenéis para aliaros, Inglaterra sería la última, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de los rusos. La alianza con los rusos, gente, es muy, muy, muy interesante, pero sobre todo a partir de la edad 4, ¿vale? Nos vamos a aliar con los rusos y veréis ahora por qué, por la carta que está aquí, que es la fábrica, ¿vale? Tened muy en cuenta que, veis, aquí está, que vosotros lo que necesitáis con el beneficio que te da el consulado puede ser tanto en early game como en mid game, en late game. En cualquier momento de la partida el consulado os puede dar beneficio. Entonces, debéis entender qué beneficio os da cada civilización. Quiero decir, yo, si fuera vosotros, el consejo que os doy es que la alianza con los rusos lo hagáis a partir de la edad 4. Y es simplemente por esta carta de aquí. Veis que por 800 de importación os dan una carreta de una fábrica, ¿vale? Las fábricas, vosotros sabéis, las fábricas europeas que os dan ese apoyo a la economía, ese desarrollo de la economía, tanto de un recurso concreto, el que vosotros seleccionáis, o de desarrollo militar en el caso de que vosotros le digáis a la fábrica que genere cañones reales cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces, ¿aliarse con Rusia es una buena idea? Claro que es una buena idea, pero siempre que sea a partir de la edad 4, ¿vale? Bueno, vosotros primero os aliaréis o con Alemania o con Francia, ahora veremos con cuál yo os lo digo, bajo mi punto de vista, desde luego. Y una vez ya hayáis consumido las tres posibilidades de cada una de estas dos civilizaciones, entonces sí que podéis pasar a aliaros con Rusia, pero siempre y cuando sea a partir de la edad 4. Bajo mi punto de vista, aliarse con Rusia en la edad 2 o en la edad 3 no es para nada un... ¿Vale? Aliarse con Rusia en la edad 2 o en la edad 3 os va a dar realmente o un blocado o una carretera de fuerte, que a la vez, más o menos, más o menos, salvando las distancias, es lo mismo, ¿vale? El nudo que cambia entre un blocado y un fuerte es que el fuerte puede generar también caballería dentro de ese mismo edificio y que en edades tempranas es mucho más fuerte sin desarrollar, ¿vale? En cuanto a poder de defensa. Ahora bien, lo que hace un blocado y lo que hace un fuerte lo hace un castillo igual, ¿vale? Entonces, como con China, si quieres generar artillería, que luego lo veremos, tienes que generar o tienes que construir castillos, aliarte con Rusia para generar un blocado o para generar fuertes, al fin y al cabo se va a solapar con las prestaciones que te va a dar un fuerte propiamente chido, ¿vale? Entonces, si en resumen, la alianza con Rusia se tiene que hacer a partir de la edad 4 y cuando sea la edad 4, que estéis en la edad industrial, os saliéis con Rusia y os traéis la carreta industrial. A partir de ahí, yo os aconsejo que desarrolléis el oro, ¿vale? Como casi siempre con todas las civilizaciones, desarrollad el oro. El oro o la madera, pero si tenéis que elegir, haced el oro. El alimento no os digo que lo desarrolléis en una fábrica, porque normalmente cuando ya estáis en la edad 4, con los arrozales y demás, en el caso de China, habéis hecho y habéis desarrollado tantas mejoras en cuanto a la recogida de comida que nos haría falta, ¿vale? Nos haría falta potenciar la recogida o la generación de recursos, en este caso, de comida desde la fábrica, ¿vale? Vamos ahora, gente, a hablar de la alianza con Francia. Perfecto, gente. En este caso, ¿vale? Si nos aliamos con Francia, ya lo hemos comentado, ¿vale? Tenemos un 5% de mejora en cuanto a recolección. Es obvio, porque vosotros sabéis que los aldeanos franceses son uno de los mejores aldeanos que tiene el juego tanto para ataque como para defensa como para recolección, ¿vale? Entonces, parece lógico que aliarse con Francia sea una buena idea en cuanto a recolección, ¿vale? A potenciar vuestra recolección, ¿vale? Mirad, lo que nos va a dar Francia en edades tempranas, ¿vale? Fijaros que las tres cartas de abajo son cajones de recursos y todas, todas están disponibles en la edad 2. Eso es francamente, francamente interesante. Y fijaros, nos dan un cajón de recursos con alimentos, un cajón de recursos con madera y un cajón de recursos con oro, ¿vale? Vosotros, independientemente, o sea, si... Independientemente, perdón, de la estrategia que sigáis, es interesante que con Francia podéis adaptaros a esa estrategia que vosotros habéis seguido. Por ejemplo, yo voy a hacer un Fast Fortress. Vosotros sabéis que el Fast Fortress consiste en subir muy rápido a la edad 3, o todo lo rápido que se pueda a la edad 3, ¿vale? Luego, es lógico que tú, si te alías con Francia, o traigas cajones de alimentos o traigas cajones de monedas, más que nada para potenciar esa estrategia. Por ejemplo, si tú quieres estabilizarte, por ejemplo, en la edad 2, es buena idea, si te alías con Francia, traer los cajones de madera y hacer, por ejemplo, junto a estos cajones de 700, tendrías, en vez de 700 de madera que te traes de la metrópoli, tendrías esos 700 más los 300 de madera que consigues desde el consulado. Entonces, en vez de 700, tendrías 1000. 1000 es una buena cifra, sobre todo, para estabilizarte en la edad 2, para potenciar, digamos, tu construcción, por ejemplo, en este caso de cuarteles, si quieres hacer un buen rush. Sería una buena idea ayudarte o apoyarte en el consulado, en este caso en Francia, para traerte la madera y estabilizarte la edad 2 junto a estos cajones de madera. De la misma manera que, si tú, por ejemplo, vas a hacer Far Fortress, te traes estos 700 de oro que tienes en tu baraja y lo potencias con estos 300 de oro que te da el consulado. No tendrías ni que tener a gente o aldeanos recogiendo oro en las minas. Podrías dedicarte a tener aldeanos recogiendo alimento y podrías tener aldeanos recogiendo madera. Te olvidas de recoger oro en las minas y con los 700 de la metrópoli más los 300 del consulado que te va a dar Francia, tienes los 1000 suficientes para hacer la subida a la edad 3. Luego, en este caso, por ejemplo, el alimento lo puedes utilizar o para spamear unidades militares o para hacer un poco de boost o para darle un poco de boost a tu generación de aldeanos. Pero veis que la alianza con Francia, sobre todo en edades tempranas o en minutos tempranos de la partida, es una idea francamente buena porque es muy, muy adaptable a cualquier estrategia que tú sigas. Por último, vamos a hablar de la alianza con Alemania. Perfecto, gente. Estamos con Alemania. Fijaros primero en lo que hemos comentado anteriormente. Te reduce un 20% el coste de alimentos en el ejército de estandarte. El ejército de estandarte, luego lo veremos, lo vamos a utilizar en mayor medida para hacer un rush. Entonces, conviene entender que esta puede ser una buena estrategia si tú vas a rushar al enemigo. O si quieres potenciar, en el caso de que el enemigo se adapte o sea un enemigo propicio para que tú generes ejército de estandarte, entonces es buena idea aliarse con los alemanes. Vamos a ver, aparte de eso, lo que te da Alemania, que ya os adelanto que os da generación de manera secundaria, generación pasiva de todos los recursos del juego. Fijaros. Este, la generación de alimento de manera pasiva, ya la tienes disponible a partir de la edad... Espera, voy a poner esto aquí de trabajar... Ya la tienes disponible a partir de la edad 1, gente. Vosotros lo único es que tendríais que generar suficientes puntos de importación, que lo veis aquí, este es el símbolo de la exportación. Tendríais que generar al menos 250 puntos de exportación para poder comprar o para poder traer esta habilidad de aquí. Fijaros que Alemania, aparte de reducirte en un 20% el coste de los alimentos de vuestro ejército de estandarte, que recordamos, va muy bien si vosotros queréis adaptar la estrategia de China a un rush fuerte, esta carta la podéis traer en la edad 1. Esta os dará generación, fijaros que lo pone ahí, 1,50 el ritmo de generación pasiva de alimentos. Por otro lado, en la edad 2 podéis hacer lo mismo, 1,25 el ritmo de generación pasiva de madera. Y por último, en la edad 3, esta última que te pone aquí ingreso de monedas, funciona un poco como el capitalismo, la carta de capitalismo que ya vimos con Estados Unidos, que consiste en la generación pasiva de monedas, que genera a 1,25 el ritmo de generación de monedas. Imaginaos que tenéis con esta un banco, que genera monedas de manera pasiva, sin que tú recojas, ya te lo está otorgando. En esto, imaginaos que tenemos un banco, pero de madera, y en esta, pues lo mismo, pero de alimento. Gente, con las cuatro civilizaciones con las que nos podemos aliar, hago un resumen, son los británicos, los rusos, los franceses, y por último, los alemanes. Os voy a dar mi opinión en cuanto a con quién nos tenemos que aliar en primera instancia y con quién no nos deberíamos aliar o lo deberíamos tener en cuenta como última opción. En primer lugar, gente, siempre yo me voy a aliar con Francia. ¿Por qué? Por esos cajones de recursos que nos va a otorgar en edades tempranas. Recordad que es en la edad 2. Eso es muy, muy, muy interesante, porque además, como hemos comentado, te posibilita apoyarte o hacer fuerte la estrategia que tú hayas pensado realizar antes de comenzar la partida. Si tú quieres ir a Rusch, puedes hacerte fuerte en la edad 2 con los cajones de madera. Si tú quieres ir a Fast Fortress, tienes tanto la comida como el oro. En este caso, nos aliaremos con Francia como primera opción. Como segunda opción, yo me voy a aliar con Alemania. ¿Por qué? Porque una vez yo he estabilizado mi economía o he estabilizado mi estrategia con Francia, voy a irme a Alemania. Y Alemania me va a dar esa solidez, como si tuviera fábricas, como si tuviera bancos, esa solidez económica necesaria para estabilizarme en esa edad 2 o en esa edad 3 y poder o ascender a la edad 4 o fortificar mi estrategia en tanto en cuanto a mi estrategia militar se refiere. Me voy a traer primero la generación de alimento de manera pasiva, después me voy a traer la madera y por último me voy a traer la generación de oro de manera pasiva. Como tercera opción, pero no por ello peor, simplemente me alío con Rusia como tercera opción porque la carta más importante está en su edad 4. Entonces, como tercera opción yo me voy a aliar con Rusia porque entiendo que como es la tercera opción ya habrá dado tiempo suficiente para que yo haya llegado ya a la edad 4, me voy a aliar en la edad 4, en la edad industrial con Rusia y me voy a traer su fábrica, la fábrica que te posibilita, lo hemos visto antes. Una vez me he traído la fábrica, yo le voy a decir que genere ese recurso que yo quiero de manera pasiva o que me genere cañones. Si no quiero generar recursos de manera pasiva con la fábrica de los rusos, voy a generar cañones. Mientras que, como ya me he aliado con Alemania y he desarrollado estas tres cartas de aquí, yo voy a generar de manera pasiva esos recursos que igual la fábrica no me está dando porque sí que me está dando cañones reales. Como última opción, porque yo creo que es la peor en cuanto a abanico de posibilidades tanto militares como económicas me va a dar, es Inglaterra. Yo con Inglaterra me alío muy poquitas veces jugando con chinos. Sus cartas, y lo justifico, sus cartas, aquí digamos que no son económicas, tanto en cuanto no son económicas y son militares, digamos que para ser militares son bastante malas, sus prestaciones son bastante malas. Aquí, os acordáis que tenemos, en el caso de Inglaterra, nos va a dar los cirujanos, que militarmente no sirven para nada. Y vosotros con China tenéis la posibilidad de curar vuestras unidades con vuestra maravilla. En segunda instancia nos va a dar espías, que realmente solo sirven para matar a los exploradores enemigos. No te va a dar mucha ventaja táctica, eso bajo mi punto de vista. Y por último te da los petars, que esa labor la pueden hacer fácilmente los piqueros chinos, la labor de asedio. Es verdad que no es lo mismo, pero es verdad que también Inglaterra te da muy pocos petars. Te da cinco. Con cinco puedes destruir dos, tres edificios en función de la vida que tengan. Realmente la diferencia, si tú lo pones en una balanza, no te da tanto beneficio como si coste en tanto cuanto esas cartas te valen. Entonces, primera opción, a modo de resumen, Francia. Segunda opción, Alemania. Tercera opción, Rusia. Cuarta y última opción, Inglaterra. Y con esto, gente, acabaríamos el tema del consulado. Ahora, entonces, vamos a pasar al tema de las maravillas. Vamos a ello. Vale, gente, el tema de las maravillas. Vosotros sabéis que China no es una civilización europea y que, por tanto, para avanzar de edad necesitas construir maravillas. Eso te da una ventaja y te da un inconveniente. Una de las ventajas que te da avanzar de edad según la construcción de maravillas es que, mientras se construye la maravilla, al ser un monumento, digamos, o un edificio ajeno a vuestro centro urbano, en el centro urbano puedes seguir construyendo aldeanos, puedes seguir fabricando aldeanos. ¿Eso es una ventaja? Sí, porque las transiciones de avance de edad, recordad que en las civilizaciones europeas, por ejemplo, se te bloquea la generación de aldeanos porque estás avanzando de edad. Sin embargo, con las civilizaciones asiáticas, indios, chinos, japoneses, el hecho de construir una maravilla que sea ajena os da la oportunidad de seguir creciendo económicamente mientras creáis los aldeanos, ¿vale? Con China, gente, tenéis cinco opciones de construcción de maravillas y cada una de esas opciones os darán unos beneficios concretos. En función de vuestra estrategia, construiréis una maravilla u otra. Primero, os voy a explicar qué os va a dar cada maravilla, ¿vale? Y por último, cuando acabe de explicaros este punto, bajo mi punto de vista, os explicaré qué maravilla es conveniente construir en primer lugar, en segundo, en tercero y en cuarto, ¿vale? Porque recordad que como sólo podéis construir cuatro maravillas, una, siempre vais a tenerla... o sea, vais a tener esa maravilla y no la vais a poder construir. Sólo vais a poder construir cuatro maravillas de las cinco opciones. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque una ventaja de una de las maravillas no la vais a tener, ¿vale? Vamos poco a poco y os comento cada una de las maravillas qué ventajas os da. Fijaros, yo selecciono, por ejemplo, estos aldeanos y los voy a meter aquí que vengas y voy a seleccionar estos cuatro aldeanos. Fijaros. En primer lugar, tenemos la pagoda blanca y la pagoda blanca te dice que primero te envía... sólo por construirla te va a enviar cuatro discípulos. Recuerda que los discípulos son los que acompañan a nuestro explorador, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Solamente por construirla ya te va a dar cuatro discípulos y ahora bien, su poder de manera pasivo, su poder de manera... el poder que tiene esta pagoda de manera pasiva es que aumenta el ataque y los puntos de resistencia del monje y el límite de creación de discípulos, ¿vale? Bajo mi punto de vista, gente, si vosotros queréis potenciar a vuestro explorador, habéis afrontado la partida en early game porque si la construís en primer lugar vais a potenciar esa estrategia en early game. Si vosotros habéis planteado que vuestra estrategia se va a basar en la recogida de tesoros y en la exploración, este monumento o esta maravilla sería ideal para construirla en primer lugar. Bajo mi punto de vista, no compensa, ¿vale? No compensa. Hay otras maravillas que en primer lugar te van a dar más prestaciones que esta en concreto. Es más, vosotros si ahora tenéis un discípulo podéis generar, recordad, tenéis el límite 5. Vosotros ahora mismo podéis generar a 4 más. No os haría falta construir esta maravilla para conseguir 4 discípulos porque por 320 de alimento tenéis esos 4 discípulos que te va a dar la pagoda. Y sin embargo, no te va a dar muchas más prestaciones que no sean la defensa y el ataque de vuestro explorador. ¿Entendéis más o menos por qué yo no construiría esta maravilla en primer lugar? No te va a dar tanto beneficio como nosotros. Lo vemos. Palacio de verano, gente. Este es muy interesante y bajo mi punto de vista es la primera maravilla que vosotros debéis construir por dos razones concretas. ¿Por qué? Palacio de verano. Primero, nada más construirla te va a dar 400 de alimento. ¿Vale? 400 de alimento. Muy buena opción si tú quieres o ir a boost de aldeanos, ¿vale? Seguir construyendo aldeanos te va a dar cada aldeano te cuesta 100, vas a poder construir 4 solo por construir esta maravilla. Y además, y además como segunda ventaja, de manera pasiva puedes producir ejércitos de estandarte. ¿Vale? Esto tiene un pero y es que esos ejércitos de estandarte que se generan en esta maravilla de manera pasiva se generan 6 veces más lento que en cualquier cuartel. ¿Vale? Eso tenerlo muy en cuenta porque no os penséis que os va a dar este ejército de estandarte de manera gratuita y de manera pasiva a la misma velocidad que un cuartel. ¿Vale? Os va a dar dos ventajas 400 de alimento y la generación de ejércitos de estandarte de manera pasiva. Pero tened en cuenta cuidado lo que os acabo de comentar se genera 6 veces más lento que cualquier otro grupo de milicianos que tú construyas en cualquier cuartel. ¿Vale? Tened eso muy en cuenta. Ahora, siempre sigue siendo mi primera opción más que nada por los 400 de alimento y porque de manera pasiva aunque se construya 6 veces más lento sigues teniendo un ejército decente para la primera y la segunda edad. ¿Vale? Academia de Confucio esta es muy interesante también porque aparte de darte 4 chocuno que son los ballesteros de toda la vida te dan 4 son ballesteros una milicia arcaica no demasiado buena en cuanto a resistencia pero sí tiene bastante rango y van muy bien contra infantería y también podríamos decir contra caballería son bastante completitos pero bueno sabéis que los ballesteros es una unidad que tú vas a tener la edad 2 más que nada para apoyo normalmente no ganas una partida a ballesteros ¿vale? Normalmente gente no me malinterpretéis ¿vale? Solo por construir la Academia de Confucio os van a dar 4 ballesteros y no solo eso hace un poco lo mismo que el Palacio de Verano pero en este caso con los cuervos voladores y me diréis ¿qué hostias son los cuervos voladores? gente esta unidad son cañones ¿vale? pero cañones chinos en vez de llamarse falconetes ¿vale? son cuervos voladores y se llaman así porque son unas unidades que van una estructura de madera bastante bastante ancha bastante fea bajo mi punto de vista que va así un poquito como un diagonal y lanza como flechas ¿vale? hace como si fuera un cohete sale para arriba como los cohetes ingleses pero con mucho menos poder de daño ¿vale? de todas maneras que una estructura que una maravilla te esté generando cañones de manera pasiva a mi me parece muy 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 interesante ¿vale? en primer lugar siempre construiría Palacio de Verano y luego entre esta y esta en la segunda ¿vale? pero ahora lo analizamos en cuarto lugar tenemos Templo del Cielo ¿vale? solo por construir esta maravilla ganas tres aldeanos ya te dan tres aldeanos muy interesante y ahora te dice que todas las unidades que esto lo hemos comentado también cuando hemos analizado el tema del consulado todas las unidades se curan y los monjes pueden curar unidades tú cuando construís el Templo del Cielo aparte de darte tres aldeanos lo que te sale es como una especie de simbolito aquí de un Buda así que está sentado y está muy sonriente ¿vale? tú cuando pulsas eso todas tus unidades se curan a un ritmo vertiginoso ¿vale? es buena idea si tú tienes mucho ejército y está bastante tocado ¿vale? porque has tenido bastante batalla y demás has salido has salido victorioso pero a cambio ha mermado bastante tu capacidad de contraataque porque tienes el ejército bastante mermado esto viene muy bien porque tú simplemente presionando ese botón ese logotipo del Buda vas a curar a todas tus unidades y puedes hacer un contraataque bastante interesante es peor maravilla de lo que parece a simple vista ¿vale? porque tú cuando acabas una pelea no la acabas normalmente con mucho ejército tocado ¿vale? normalmente o acaba en empate o acabas saliendo victorioso pero tú ya estás generando unidades en los cuarteles ¿vale? entonces siempre te salen unidades un poco más full vida ¿vale? entonces es peor maravilla de lo que parece ¿vale? y al fin y al cabo tres aldeanos no es tan determinante no te va a dar un bus tan importante en la economía como te puede dar cualquiera de estas tres maravillas alternativas ¿vale? por último gente vamos a analizar torre de porcelana este nada más construido veis que no te da nada más ¿vale? no te da nada esta te da cuatro discípulos alimento ballesteros aldeanos pero este no te da nada sin embargo gente esto para que os hagáis una idea hago un simil esto hace las funciones de fábrica ¿vale? tú puedes generar de manera pasiva veis que hay poder genera recursos ¿vale? yo os digo cómo tú puedes seleccionar que genere recursos que genere comida de manera pasiva puedes generar madera de manera pasiva oro de manera pasiva o los tres a la vez ¿vale? obviamente cuando tú seleccionas generar los tres a la vez no se generan a la misma velocidad o la misma cantidad de recursos que si generaras un solo recurso ¿vale? es decir si tú estás generando a 1.25 de alimento de manera pasiva solo con el alimento si tú le estás diciendo a este edificio que en vez de solo alimento te genere de manera pasiva los tres o los tres recursos en vez de generar a 1.25 se va a generar a 0.60 ¿vale? cada uno de los de los recursos no obstante no obstante es una buena idea generar los tres recursos a la vez ¿vale? en el caso de que de que tú necesitaras uno concreto pues ahí tienes la opción pero que sepáis que yo bajo mi punto de vista sobre todo en edades un poco más avanzadas me da igual que genere los tres recursos a menos velocidad porque me está dando un boost de los tres ¿vale? gente a modo de conclusión bajo mi punto de vista este sería la primera opción para hacer verano la primera maravilla que yo construyo por los dos beneficios que me da creo que son muy poderosos segunda opción la academia de confuncio es la segunda maravilla que yo construyo en la segunda edad para subir a la tercera y una vez estoy en la tercera camino de la cuarta ya construiría la torre de porcelana ¿vale? primera opción segunda opción tercera opción y aquí en esta torre de porcelana genero los tres recursos a la vez ¿vale? como última opción yo la pagoda blanca no la recomiendo ¿vale? porque ya estás en la edad 4 y si tú en la edad 4 ya no vas a basar tu estrategia en vuestro monje en vuestro explorador o en vuestra capacidad de exploración con los discípulos ¿vale? luego si tú no vas a basar tu estrategia en la edad 4 en tu monje es buena idea en vez de construir la pagoda blanca construir el templo del cielo que además vas a poder generar esa curación de vuestras unidades y que además os va a dar tres aldeanos más tres aldeanos más en la edad 4 no es determinante aún así sigue siendo mucha mejor opción que aumentar el ataque y los puntos de resistencia de tu monje más que nada gente porque además tú puedes aumentar los puntos de resistencia el ataque y el número total de discípulos que tú puedas generar los puedes desarrollar en el este en el monasterio ¿vale? tú lo construyes y este edificio genera beneficios para tu monje ¿vale? entonces gente voy a esperar que se desarrolle y os lo muestro vamos más que nada para que vosotros lo veáis ¿veis? aquí veis en el en el monasterio que aquí tenéis una los monjes chinos mejoran los puntos de resistencia del ataque de los discípulos ¿vale? en la segunda mejora discípulo con mejor ataque en los puntos de resistencia aumenta el ataque de los monjes chinos la cuarta aumenta la posibilidad de causar impactos críticos quiero decir tenéis en esto porque esto ya no ¿vale? esto ya mejora los tipos de forajitos los mercenarios pero tenéis en este en este edificio y que además es baratísimo que ha costado 225 de madera tenéis una dos tres y cuatro cartas que van a hacer absolutamente lo mismo que la pagoda blanca ¿vale? primera opción palacio verano segunda academia confucio tercero torre de porcelana esto lo podéis permutar academia confucio torre de porcelana en función de vuestras necesidades pero que sepáis uno dos tres templo del cielo cuarta opción y esta yo casi nunca la construo ¿vale? porque estos beneficios me lo va a dar esto vamos ahora gente a la academia de guerra que aquí sí que hay miga y aquí es donde reside realmente la fortaleza y y la y la diferenciación de China con respecto al resto de civilizaciones vamos a ello vale gente venga vamos allá este es el punto el punto clave de los chinos porque es radicalmente opuesto a cualquier otro desarrollo militar de cualquier otra civilización ¿vale? fijaros los chinos en los cuarteles vamos a seleccionar un aldeano primero para que lo veáis mirad los aldeanos ¿veis? que no hay otro edificio militar que no sea la academia de guerra ¿vale? los chinos solo tienen un edificio militar estoy dejando el margen ahora los castillos ¿vale? que luego los analizaremos pero edificio militar per se como tal solo tienen uno que se llama academia de guerra son estos cuarteles de aquí ¿vale? ¿por qué no tiene por ejemplo esto lo vamos a poner por aquí grupo 2 ¿vale? ¿por qué no tienen otros edificios militares? me diréis coño ¿y cómo construyen artillería y cómo construyen caballería si solo tiene cuarteles? porque los chinos gente generan sus ejércitos en bloques y me diréis hostia Juanjo pues no es tan diferente a los rusos como como nos has dicho que es radicalmente opuesto a cualquiera de las civilizaciones no los rusos es verdad que pueden construir y de hecho construyen sus infanterías toda su infantería en bloques pero construyen la misma infantería por bloques quiero decir que los rusos generan por ejemplo un bloque de 10 estrelets pero tú sabes que solo son 10 estrelets sin embargo los chinos gente generan sus estructuras sus unidades militares perdón generan sus unidades militares en bloques y en ese bloque van unidades militares diferentes cada una de ellas ¿vale? por ejemplo la primera opción en estos cuarteles tenemos 6 opciones 6 la primera opción se va a llamar es esta de aquí y se va a llamar ejército de la dinastía perdón Han y este ejército va a crear si os ponéis aquí encima va a crear lo veis ahí abajo 3 ballesteros y 3 piqueros de manera gente que los chinos os van a obligar por eso yo en el vídeo que hice de las civilizaciones más fáciles a más difíciles de manejar puse a China como la más como la más difícil de manejar y es justamente por este motivo porque tú tienes que tener muy muy clara tu idea de estrategia militar tienes que tener muy muy claro contra quién estás jugando contra qué civilización estás jugando porque necesitas saber qué vas a tener que desarrollar aquí porque obligatoriamente no puedes generar sólo ballesteros no puedes generar sólo arcabuceros tienes que generar arcabuceros con algo más piqueros con algo más ballesteros con algo más y caballos con algo más entonces vas a tener muy claro primero vas a tener que conocer muy muy bien a todas las unidades militares chinas que para eso estamos y después vas a tener que ser capaz de desarrollar sus mejoras militares aquí sin despilfarrar vuestros recursos económicos porque si vosotros queréis por ejemplo generar ejército estandarte que no hemos hablado antes sobre todo en las maravillas si vais a querer generar ejército estandarte vais a tener que saber que vais a os va a posibilitar generar tres ballesteros y dos jinetes esteparios si vosotros por ejemplo no queréis los jinetes esteparios no tendréis que desarrollarlo aquí pero si vosotros no desarrolláis a los jinetes esteparios no los mejoráis y vais a ejército estandarte os vais a encontrar que vuestros ballesteros si que los desarrolláis son muy buenos sin embargo los jinetes esteparios que obligatoriamente van a salir de la generación de este ejército van a ser muy malos entonces vuestro ejército se va a quedar cojo entendéis ahora por qué es tan complicado y bajo mi punto de vista por qué es tan complicado jugar con con China tenéis que tener muy claro qué tipo de ejército vais a necesitar y a partir de ahí saber que tenéis que mejorar los dos aspectos tanto o las dos unidades militares que vosotros generéis tanto en este caso por ejemplo los ballesteros como los jinetes esteparios ¿vale? ese es el punto clave de China vamos a hablar de qué te da cada uno de estos símbolos ¿vale? el primero de todos lo hemos visto dinastía dinastía Han que te da tres ballesteros y tres piqueros ¿para qué sirve esto? si vais a ir contra infantería y si vais a ir por ejemplo si vuestra idea es hacer un rush tanto contra caballos como para derribo de edificios entonces este ejército de la dinastía Han perfecto ¿vale? recordad este ejército de la dinastía Han va muy bien contra infantería y contra caballos y edificios ¿vale? infantería la vais a utilizar vais a utilizar a los ballesteros contra infantería y contra caballos y contra edificios edificios del enemigo vais a utilizar a los piqueros ¿vale? resumen este primer ejército es un ejército bastante completo bastante completo pero que vais a utilizar sobre todo en edades muy tempranas ¿vale? como primera segunda opción a partir de la edad 3 empezáis a utilizar otro tipo de ejércitos ¿vale? vamos ahora con el ejército número 2 que es el ejército de estandarte que posiblemente es el que más utilicéis en esta primera edad 2 ¿vale? que os da 3 ballesteros y 2 jinetes estepáreos que os va a posibilitar con los ballesteros vais a ir y vais a funcionar muy muy bien contra la infantería y con los con los jinetes estepáreos vais a ir muy bien contra aldeanos y contra edificios quiere decir entonces efectivamente que estáis leyendo la mente quiere decir que si vosotros queréis jugar a rush queréis jugar a reidear este es el mejor ejército posible ¿por qué? porque con los caballos vas a poder presionar a su economía vas a poder limitar a su economía porque vas a ir contra sus aldeanos y una vez muertos o escondidos en el centro urbano vas a poder atacar a sus estructuras militares como por ejemplo recordad en un asedio tenéis que atacar sus cuarteles y sus establos ¿vale? con estos jinetes estepáreos os da esa posibilidad atacáis a sus aldeanos y cuando estén resguardados o muertos atacáis a sus unidades a sus perdón a sus edificios militares por otro lado si se presenta el enemigo con mucha infantería mientras vosotros estáis peleando con vuestros cho 1 con vuestros ballesteros con los jinetes estepáreos mientras podéis ir raideando ¿vale? este es el ejército en edades bajas que más vais a utilizar junto al ejército de la dinastía Han ¿vale? bajo mi punto de vista nada más lleguéis a la edad 2 vais a tener que empezar a spamear ejército de estandarte por las características que os he comentado ¿vale? tercera opción en la edad 2 que se llama ejército Ming y esto es muy interesante gente fijaros os da dos piqueros que sabéis que los piqueros van siempre muy bien contra caballería y contra edificios estos piqueros Kiang ¿vale? para que os hagáis una idea para que os hagáis una idea son como los piqueros por ejemplo de otras civilizaciones europeas de cualquier civilización europea piqueros suecos piqueros españoles piqueros portugueses ¿vale? cualquier piquero de civilización europea ¿vale? hace exactamente la misma función que los piqueros Kiang más o menos para que vosotros tengáis una idea muy buenos contra caballería y contra edificios sin embargo fijaros que este ejército Ming os va a dar tres Keshik que son los Keshik son caballería a distancia eficaz contra caballería pesada ¿vale? por ejemplo si el enemigo ¿qué digo yo? estáis jugando contra Francia ¿vale? que sabéis que os va a venir con mucha caballería estáis jugando contra Lakotas que sabéis que en la edad 2 va a spamear mucha caballería ¿vale? por poner dos ejemplos que se basen en esa caballería en edades tempranas ¿no? es buena idea que si el enemigo por ejemplo se basa o basa su fortaleza en la edad 2 en su caballería es buena idea spamear el ejército Ming más que nada porque primero vais a generar piqueros que va muy bien contra la caballería ligera y vais a generar tres Keshik que son caballería a distancia ¿vale? a distancia o sea os da la posibilidad de quiteo disparo me voy disparo me voy disparo me voy y que va además muy bien contra la caballería pesada ¿vale? a partir de la edad 3 gente tenéis tres posibilidades más que son las siguientes voy a coger esto y lo voy a poner a trabajar aquí por ejemplo ¿vale? muy bien fenomenal ¿vale? os dan tres posibilidades más que son esta de aquí que se llama ejército territorial y aquí se basa en la infantería cuerpo a cuerpo que son los changaos ¿vale? ahora os digo a qué más o menos se parece para que vosotros os podáis hacer una idea clara ¿vale? de lo que son vamos a atacar a esta gente mientras por eso he construido seis por si vienen a raidear mientras explico a raidear o hacer un rush mientras explico pues porque mientras me voy defendiendo pues tengo más edificios aquí que no me los van a tirar todos ¿vale? tenéis aquí por ejemplo que estábamos hablando ejército se llama territorial disponible a la edad tres y os da tres changaos que es infantería eficaz contra caballería y edificios y me diréis coño ¿por qué se llama changaos si tienes a los piqueros quiang? un momentito ahora os lo explico y tenéis tres arcabuceros ¿vale? ¿qué son los changaos? ¿vale? ¿en qué se diferencian de los piqueros? ¿vale? los changaos son la infantería cuerpo a cuerpo que va muy bien contra caballos y contra edificios pero la diferencia con los piqueros es que estos changaos llevan una espada y atacan en área para que os hagáis una idea los changaos para hacer un simil son más o menos iguales a los doppels alemanes ¿vale? sabéis que los dopplers los doppels son unas unidades propias de los alemanes que llegan que llevan una espada atacan en área y son francamente buenos tanto para la sedia de edificios como para ir contra la caballería enemiga ¿vale? pues estos changaos serían exactamente igual para que os hagáis una idea y por último los arcabuceros os voy a hacer el simil serían unos guerrilleros ¿vale? unos mosqueteros unos mosqueteros más bien unos mosqueteros ¿vale? son caballería de largo alcance como los guerrilleros y que van muy bien contra la infantería y contra la caballería ligera ¿vale? bajo mi punto de vista en la edad 3 este es un muy buen ejército tanto por su coste como por sus prestaciones ¿vale? podéis defender tanto a los cuervos voladores con vuestros changaos de los caballos enemigos tanto podéis hacer un ataque a distancia a bastante distancia quiero decir salvaguardaros vosotros de perder unidades con ese con ese rango de ataque con los arcabuceros muy interesante este ejército territorial a partir de la edad 3 gente ahora os digo las prioridades por edad ¿vale? ahora os hago un resumen para no liarnos ¿vale? venga vamos allá quinta opción también disponible en la edad 3 quinta opción total en los cuarteles ¿vale? se llama ejército prohibido no sé por qué es prohibido porque lo podéis construir fácilmente ¿vale? entonces os da cuatro tipos cuatro unidades perdón de caballería ¿qué son? vamos a venir aquí vamos a matar a esta gente muy bien y mientras explico os da cuatro unidades de caballería dos mallales de hierro y dos martillos meteoro ¿qué os dan cada uno de ellos? los mallales de hierro es caballería pesada eficaz ojo con esto solo contra infantería de largo alcance ¿vale? sin embargo los martillos meteoro son caballería pesada al igual que los mallales de hierro pero en este caso es eficaz contra la artillería mucho cuidado con esto gente porque el ejército prohibido es un ejército muy estacional y muy concreto va a depender siempre del rival que tengas delante si el rival no tiene infantería de largo alcance por ejemplo los guerrilleros holandeses no es buena idea generar ejército prohibido además si el ejército no suele venir con artillería o no es su punto fuerte no es recomendable generar martillos meteoro porque los martillos meteoro van muy bien contra la artillería si tú estás generando caballos que van bien contra artillería y estás generando caballos que van bien contra unidades contra mosqueteros o guerrilleros que atacan a larga distancia y el enemigo no tiene este tipo de características o este tipo de unidades militares obviamente vosotros os vais a quedar muy mermados militarmente porque vuestro ejército por muy fuerte que parezca porque son caballos no va a servir para nada ¿entendéis esto? ¿vale? por eso los chinos son tan complicados porque van muy muy son muy dependientes digamos del ejército que tú construyas porque cada uno tiene unas características concretas luego os repito os hago un resumen ¿vale? para que os quede todo muy claro por último por último el ejército imperial es el último ejército que tú puedes construir en los cuarteles y se basa en dos unidades militares concretas os da tres arcabuceros que ya lo hemos visto que son unidades unidades de de infantería perdón que son como guerrilleros ¿vale? ataque a mucha distancia con mucho alcance y muy poderosos también que van muy bien contra infantería y contra caballería esto es muy interesante cuidado en los arcabuceros ¿eh? y también os da este ejército imperial dos mayales de hierro que como acabamos de ver va muy bien contra infantería de largo alcance ¿vale? entonces gente a modo de resumen para que para no liaros con tanto ejército ¿vale? que sé que es bastante lioso a modo de resumen os diría hostia estos vienen ya con fijaros con alabaderos ¡ojo! muy bien ¿no? ¿vale? a modo de resumen y ya y ya acabo con los ejércitos en 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 los cuarteles en edad dos gente en edad dos vais a generar normalmente como primera opción ejército estandarte ¿por qué? porque bajo mi punto de vista vamos a generarlo vamos a ponerlo aquí que salga ¿vale? porque están viniendo ¿vale? y los voy a dejar atacar porque ya estoy acabando ¿vale? entonces vais a generar como primera opción ejército estandarte por sus prestaciones más que nada porque normalmente en la edad dos vosotros lo que buscáis es si vais a atacar ¿vale? es hacerle un rush al enemigo fijaros esta es la combinación de ejército estandarte estos dos caballos los genetes esteparios que van muy bien contra contra los aldeanos ¿vale? y además lleváis a los a los ballesteros que van muy bien contra infantería entonces fijaros que poderosos son en edades en edades tempranas vosotros si tenéis idea de rushear o de raidear al enemigo este es el ejército por precio que veis que son muy baratos 255 de comida y solo 170 de oro por dos caballos y tres y tres ballesteros ¿vale? por sus prestaciones es muy interesante y es el ejército que vosotros seguramente spameéis más veces en la edad en la edad 2 ¿vale? como primera opción entonces ejército estandarte como segunda opción en la edad 3 depende gente depende y ahora os digo por qué como segunda opción vais a generar el ejército de la dinastía Han ¿vale? ¿por qué? porque en la edad 2 tampoco estás muy centrado en la recogida en la recogida de oro a menos que vayas a fast fortress ¿vale? y como no estás muy centrado en la recogida de oro este es el ejército ideal porque cuesta únicamente comida y cuesta madera no cuesta oro ¿vale? es verdad que los piqueros os ayudan a defenderos de un posible raideo con si el enemigo viene con caballería y que además si viene con infantería os podéis defender medianamente bien con esos con esos ballesteros ¿vale? entonces como primera opción ejército estandarte como segunda opción si vosotros optáis por una táctica un poco más defensiva como una táctica un poco más defensiva esto es importante que lo tengáis en cuenta vamos a espamear el ejército de la dinastía Han como tercera opción en la edad en la edad 2 en la edad 2 va a ser el ejército Ming ¿por qué? porque tenéis caballería que va que es eficaz contra la caballería y además tenéis los piqueros Qiang ¿vale? esto únicamente es buena opción si el enemigo os viene con caballería si os viene con caballería únicamente gente entonces a modo de resumen el edad 2 es ejército de estandarte como primera opción ejército de la dinastía Han como segunda opción en el caso de que optéis por una estrategia más defensiva y como tercera opción el ejército Ming si vosotros optáis por una táctica un poco más atacante y siempre y siempre teniendo en cuenta que el enemigo se va a basar en caballería ¿vale? quiero que esto quede muy claro por favor ¿vale? luego cuando subamos a la edad 3 tenemos 3 opciones y os digo mi preferencia como preferencia primera vamos a spamear el ejército territorial más que nada por coste fijaros que es bastante barato 185 de alimento 255 de oro por 3 vamos a llamarle doppels ¿vale? y 3 arcabuceros ese combo ese combo de anti caballería más anti infantería de largo alcance hace que esta combinación sea muy 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 buena aparte de muy estándar ¿vale? el enemigo es verdad que se va a encontrar un un ejército bastante estándar pero muy poderoso en cuanto a prestaciones y además barato ¿vale? como segunda opción en esta edad 3 vamos a spamear el ejército imperial más que nada por la combinación entre mayales de hierro que es eficaz contra infantería de largo alcance ¿vale? y los arcabuceros que hacen un poquito lo mismo pero con unidades de tierra ¿vale? esta esta opción de ejército imperial funciona francamente bien si ellos spamean unidades de largo alcance con combo de caballería ligera ¿vale? este ejército va muy 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 bien muy bien contra los holandeses o contra los portugueses en el caso de los portugueses hagan la combinación de dragones más cazadores ¿vale? tened esto esto en cuenta ¿vale? y luego como última opción que yo no la voy a recomendar tanto es esta de aquí que se llama ejército prohibido que ya hemos visto ¿por qué? porque la caballería es muy 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 específica para un determinado tipo de unidades militares del enemigo ¿vale? entonces como es tan 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 estacional os voy a decir que bajo mi punto de vista no vale la pena spamearla ¿vale? porque es muy 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 estacional resumen en edad 3 este como primera opción ejército territorial y si el enemigo viene con el combo de caballería a distancia más infantería de largo alcance como por ejemplo pueden ser holandeses como por ejemplo pueden ser portugueses como por ejemplo pueden ser franceses con guerrilleros y con guns ¿vale? la caballería a distancia por poneros algún ejemplo de caballería a distancia con guerrilleros ¿vale? si ellos os vienen con caballería a distancia más guerrilleros esta siempre sería una muy 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 buena opción ¿vale? y luego por último esto que no lo vais a utilizar demasiado ¿vale? a modo de resumen gente os digo coño si que se van de rositas tú a modo de resumen os digo primero opción ejército de estandarte ejército hand si vosotros queréis defender de esa caballería ejército min si vosotros queréis ser un poquito más agresivos sobre todo en edad todos estoy hablando ahora y el enemigo va con con caballería o se basa en su caballería en edad 3 entonces spamearemos el ejército territorial o el ejército imperial en el caso de que el enemigo venga con caballería a distancia más guerrilleros y en última opción si el ejército viene con mucha mucha artillería jugaríamos con o spamearíamos este ejército prohibido ¿vale? creo que ha quedado bastante claro porque hemos hecho como tres resúmenes de esto pero quiero que quede muy 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 claro sobre todo para qué sirve cada ejército y ahora vamos a hablar de el ejército o las unidades que tú puedes spamear en los castillos vamos a ello vale gente ya estamos aquí como veis he parado la partida y bueno me he metido en una nueva digamos contra la máquina para no estar esperando a construir todos los castillos vosotros sabéis que los castillos hacen para que os hagáis una idea más o menos son parecidos a los fuertes hacen más o menos la misma labor pero de diferencia con los fuertes es que los fuertes puedes construir cualquier tipo de unidad militar y los castillos en el caso de las civilizaciones asiáticas hacen las funciones de fundición de artillería no tenéis si cogemos por ejemplo si seleccionamos un aldeano habéis visto que ya lo hemos comentado que solo tiene este edificio militar que se llama Academia de Guerra pero veis que no tiene fundiciones de artillería para construir artillería y tampoco tiene y tampoco tiene estados porque ya lo hemos hablado entonces para construir artillería lo que tienen las civilizaciones asiáticas son estos castillos de aquí ¿qué hacen los castillos? puedes generar cuatro unidades diferentes que son fijaros en primera opción el lanzallamas ¿vale? ¿para qué vas a utilizar el lanzallamas? es un arma de asedio que aunque ponga esto luego os explico que no va muy bien contra edificios la verdad ¿vale? es un arma de asedio que tiene un alcance un alcance cortito ¿vale? pero que va muy 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 bien contra infantería ¿vale? infantería tened en cuenta gente que esto no es como un cuervo volador ¿vale? veis que aquí no podéis generar cuervos voladores es tan importante entonces cobra más importancia generar o poder crear la academia de confucio ¿vale? porque si no generáis cuervos voladores en la academia de confucio no vais a poder generarlos en los castillos es por eso tan importante que os digo que la academia de confucio yo lo hago en segunda opción ¿vale? siempre detrás del palacio de verano entonces gente como primera opción de construcción el lanzallamas va muy bien contra infantería y veis que es un cañoncito que tiene que es como un soplete empieza y empieza a tirar llamas y quema derrite a la infantería sobre todo es eficaz si el enemigo viene con infantería cuerpo a cuerpo gente no se os ocurra spamear lanzallamas si el enemigo os viene con guerrilleros o con mosquetero porque mientras ellos os están disparando vosotros os tenéis que acercar mucho porque su rango es cortito ¿vale? su rango es cortito tened esto en cuenta por favor porque el lanzallamas no es un cañón no es un cuervo volador es una unidad que va muy bien para unidades de infantería cuerpo a cuerpo ¿vale? tened muy en cuenta esto por otro lado gente no os dejéis engañar por el nombre de la segunda unidad que son morteros ¿vale? no os dejéis engañar por ellos porque se trata de artillería ligera es bastante débil y es eficaz contra la otra artillería es decir no hace las funciones de un mortero como tal o no hace tan buenas funciones o las mismas funciones que un mortero como vosotros conocéis un mortero por ejemplo de civilizaciones europeas de asedio ¿vale? no hace esas mismas funciones sino que hace las funciones para que os hagáis una idea de culebrina vosotros sabéis que la culebrina es un cañón que va muy bien contra la artillería enemiga pues este mortero funciona muy bien contra la artillería es verdad que también hace funciones de mortero en el sentido en que hace funciones de asedio este mortero portátil puede disparar contra edificios pero su daño no os penséis que es igual al de un mortero europeo porque os vais a llevar una decepción vais a ir con con ocho morteros de estos y vais a hacer poco daño a estructuras tened esto muy en cuenta gente ¿vale? en resumidas cuentas el mortero eficaz contra la otra artillería hace las veces de culebrina ¿vale? no de mortero como tal aunque también puede hacerlo con menos daño ¿vale? vamos a pasar al ejército de bandera negra que es solo podéis spamearlo en los castillos ¿vale? no en los cuarteles como hemos visto antes ¿vale? el ejército de bandera negra os da cuatro changaos que hemos visto que los changaos para hacer un simile son como los doppelssoners alemanes ¿vale? van muy bien contra caballería y contra edificios en el caso de que queráis asediarlos y os da dos martillos meteoro que son caballería que va muy bien contra aldeanos y contra perdón contra la artillería enemiga perdón no os lío dos martillos meteoro que va muy bien contra la artillería enemiga el ejército de bandera negra gente va muy 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 bien siempre cuando el enemigo venga con infantería cuerpo a cuerpo ¿vale? ¿por qué? porque los changaos los van a hacer polvo a esas unidades cuerpo a cuerpo por ejemplo piqueros alabarderos rodeleros ¿vale? se me vienen esos tres ejemplos de infantería cuerpo a cuerpo los changaos van muy bien contra contra ese tipo de infantería van muy bien contra esa caballería cuerpo a cuerpo por ejemplo se me ocurren usares se me ocurren curasías en el caso de los franceses ¿vale? esa caballería cuerpo a cuerpo también la hace polvo y además va muy bien para el asedio a edificios por otro lado podéis combinar ese ataque contra la caballería enemiga con un poquito de raideo con los martillos meteor perdón un poquito de defensa con los martillos meteor ¿vale? los martillos meteor si vosotros vais contra infantería cuerpo a cuerpo y el enemigo os viene con un combo infantería cuerpo a cuerpo por ejemplo rodeleros más cañones los rodeleros os podéis ocupar o lanceros por ejemplo por decir una caballería cuerpo a cuerpo lanceros con lanceros con joder con cañones de los lanceros os podéis ocupar con los changaos y contra esos cañones os podéis ocupar de ellos con los martillos meteor ¿vale? por ejemplo caballería cuerpo a cuerpo un combo enemigo con caballería cuerpo a cuerpo más cañones este ejército es absolutamente fantástico ¿vale? fantástico por último gente el ejército de Mongolia que os da dos que sí que ya lo hemos visto que va es muy eficaz muy 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 eficaz contra la caballería pesada ¿vale? y dos jinetes esteparios voy a coger esto os voy a pegar aquí vale perfecto y os da dos jinetes esteparios que ahora sí gente que yo me estaba confundiendo antes va muy bien contra aldeanos y contra edificios este ejército va muy bien si vosotros queréis presionar al enemigo ¿vale? queréis rushear queréis presionarle queréis incluso hacer un combo entre presión raideo ataque a su economía ¿vale? es un combo muy completo porque os podéis defender de esa caballería pesada que ellos van a utilizar para defenderse y podéis atacar además mientras lo estáis defendiendo con los keshik podéis atacar a su economía a sus aldeanos con los jinetes esteparios ¿vale? en resumidas cuentas gente para hacer un para hacer un resumen de los de los castillos vosotros vosotros vais a spamear lanzallamas en el caso de que el enemigo venga con infantería cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo gente ¿vale? vais a spamear lanzallamas y vais a spamear morteros estas dos unidades de aquí de ejército a ver para las prestaciones que tiene para la combinación que tiene vas a utilizar antes los de los cuarteles el ejército que os van a dar los cuarteles antes que utilizar los de los castillos más que nada por precio veis que aquí son muy caros y ocupan mucha población sin embargo para las prestaciones que os van a dar este tipo de combinación de ejército vais a utilizar antes lo de los cuarteles a esto los castillos los vamos a utilizar primero para defenderos segundo para zonear porque sabéis que pueden recibir envíos de la metrópoli en vez de construirlos aquí en la base se los construís aquí en la cara del enemigo y recibís envíos de envíos de la metrópoli ¿vale? uso defensivo primero uso ofensivo después también podéis podéis hacerlo de manera ofensiva y luego los castillos los vais a utilizar también para generar lanzallamas si el enemigo viene cuerpo a cuerpo y morteros en el caso de que el enemigo venga con mucha artillería van francamente bien o que hagáis un pequeño asedio apoyándoos siempre con vuestra infantería o con vuestra caballería que vaya bien contra edificios ¿vale? recordad que el mortero portátil como hemos hablado antes no es tan eficaz contra un mortero normal un mortero convencional europeo en el caso de ataque a edificios pero es muy bueno en el caso de tener que defenderos de la artillería enemiga ¿vale? una vez hemos hablado de los castillos gente hablamos de las barajas y os enseño os muestro también un inicio de partida como sería un inicio de partida con chile ¿vale? vamos a las barajas vale gente vamos a hablar ahora de las barajas yo suelo utilizar tres ¿vale? no tan opuestas entre ellas ¿vale? ahora veremos las similitudes y las diferencias y para qué las utilizo en cada caso ¿vale? la primera sabéis que yo suelo ver los las barajas que tiene Sam ¿vale? os dejaré os dejaré el enlace a su canal porque me parece bastante bastante enriquecedor aunque está en inglés se entiende bastante bien ya he comentado muchas veces que suelo suelo basarme también en sus composiciones y demás a la hora de a la hora de componer barajas barajas de cartas para para las diferentes civilizaciones ¿vale? en este caso él por ejemplo lleva en la primera en la edad 1 lleva la recepción de aldeanos en este caso 2 si construye dos casas ¿vale? en la recepción de aldeanos pero él no se basa en la edad 1 sino en la edad 2 y en la edad 3 sobre todo aquí vemos que en la edad 2 él va a hacer una especie de rush porque vemos que tiene dos cajones de madera quiere decir dos cartas con cajones de madera quiere decir que se va a estabilizar en la edad 2 y va a dar ese boost de construcción ese boost económico en la edad 2 pero además se va a basar en el ataque a los aldeanos ¿vale? y a los edificios con esta cartita de aquí los jinetes tepareos ¿vale? que van muy bien contra aldeanos ya lo hemos hablado antes además va a hacer labores de asedio con los piqueros y en el caso de que el enemigo venga con infantería se va a basar en los ballesteros que tenemos esta carta de aquí y son 8 me parece bastantes ballesteros para una edad 2 ¿vale? luego tenemos esto que te da 8 ballesteros o sea te da lo mismo que esto más un lanzallamas en la edad 2 ¿vale? entonces esta carta de aquí combinada con esta carta de aquí hace que vuestro rush inicial sea muy 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 fuerte más que nada porque lleváis anti-infantería o sea que si el enemigo por ejemplo se le ocurre generar mosqueteros para defenderse de ese rush vosotros podríais defenderos con los ballesteros vais a atacar a sus aldeanos mientras con los jinetes de estepareos y en el caso de que el enemigo por ejemplo generase piqueros para defenderse del ataque con los jinetes de estepareos vosotros tenéis lanzallamas que como hemos comentado hace un momentito van muy 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 bien contra infantería y más si es infantería cuerpo a cuerpo ¿vale? porque tienen por su corto run ¿vale? esto estamos hablando de que es una baraja que fijaros en la edad 3 no tiene no tiene mucha economía ¿vale? no tiene cajones cajones de de recursos luego él se va a basar en la generación de arcabuceros en este sentido y los meteoro en el caso de que queráis seguir presionando ¿vale? él se basa de todas maneras gente para no liarnos en la edad 2 en hacer ese rush inicial y en el caso de que no salga bien o que no seas capaz de ganar la partida en esa primera edad 2 lo que vas a hacer es en la edad 3 estabilizarte con estas cartas económicas esto que te da un animal por cada casa que tú tengas que ya la edad 3 deberías tenerlas todas ¿vale? y luego un poquito de asiento en cuanto a militar se refiere con los 10 arcabuceros en el caso que lo necesitas para seguir presionando o incluso para defenderte ¿vale? con los martillos meteoro que harían un poco lo mismo pero a caballo y aquí la mejora de los arcabuceros y los ballesteros ¿vale? simplemente eso luego en la edad 4 pues un poquito de lo mismo con la generación de aldeanos para seguir dándose vuestra economía junto a las cabras ¿vale? que lo que recibiréis por cada casa una cabra que es interesante porque bueno sabéis que las casas engordan las cabras y ese alimento que tenéis de más ¿vale? y luego pues esto que aumentan en gran medida el ataque todo lo que es la infantería la infantería y la caballería cuerpo cuerpo ¿vale? aumenta bastante el ataque este sería un mazo a modo de resumen os digo que este sería un mazo para hacer un rush en la edad 2 y en el caso de que no funcione pues nos lo estabilizamos económicamente en la edad 3 ¿vale? por otro lado tenemos la baraja de Soldier Soldier que es un jugador profesional ¿vale? no sé si ahora está el décimo o el noveno del mundo lo podéis ver porque esto es bastante fluctuante entonces os puedo decir que está ahora noveno y está tercero o os puedo decir que está noveno y está décimo cuarto quiero decir que de todas maneras sabéis que es un jugador profesional ¿vale? fijaros que él siempre 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 basa sus mazos y los convierte en unos mazos muy muy militares ¿vale? él basa sus mazos en conseguir unidades desde la metrópoli y mientras basa su su estrategia en el spam de aldeanos y el spam económico ¿vale? mientras que basa todos sus recursos económicos en la generación de aldeanos y la construcción y el avance y el crecimiento de su ciudad y el avance de edad mientras hace eso desde su metrópoli él se nutre de perdón desde desde la partida él se nutre de los de los de las unidades militares desde la metrópoli ¿vale? entonces es una combinación de unidades militares desde la metrópoli mientras centro mi economía durante la partida en el crecimiento tanto de edad como crecimiento de la ciudad en tanto en cuanto a construcción de edificios se refiere veis que a simple vista es un mazo muy 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 militar fijaros en la edad 4 que tiene hasta 6 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cartas militares en la edad 3 tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cartas militares con sus mejoras correspondientes 1, 2 y 3 mejoras correspondientes de cada una de estas unidades y en la edad 2 fijaros que tiene 1, 2, 3 y 4 ¿vale? con además la llamada del consulado para seguir dando que lo hemos hablado ya en el tema del consulado para ir dando esa potencia a la a vuestra economía ¿vale? ese asiento a vuestra economía sobre todo si os ayudáis con Francia en primera instancia y luego tiene tres cartitas aquí por si necesitáis recursos económicos de manera puntual o si queréis avanzar de edad muy rápido en vez de spamear unidades militares si queréis darle ese boost esa velocidad de más a vuestro crecimiento en cuanto a edad tenéis las dos cajas de oro en diferentes edades que os van a dar ese boost esa potencia económica para aumentar de edad rápido pero básicamente veis que es un mazo como es muy característico en él que es un mazo muy 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 militar que basa su juego en el crecimiento económico y el crecimiento de la ciudad apoyándose en el ejército que trae de la metrópoli y no tanto crea en la ciudad ¿vale? y por último está mi mazo que es un poco que va un poco a caballo entre la de Sam y la de Sol 10 que es fijaros que yo la carta inicial tengo la misma que Sol 10 porque no me interesa nada más sabéis que en edad 1 si la cosa va bien solo traéis una carta solo os da tiempo de traerse una carta y luego ya empezáis a spamear en edad 2 fijaros que yo aquí traigo dos aldeanos porque en principio yo construyo dos casas en edad 1 ¿vale? traigo dos aldeanos y luego aquí hago un pequeño asiento de economía en el caso en el caso de que el rival por ejemplo me deje ir a una estrategia un poco más mid game entonces yo haría un poco más de asiento con estas dos cartas pero si no quiero ir a mid game sino que quiero darle un poco más de rapidez ya que quiero hacer un fast for 3 tengo esta carta de aquí y esta carta de aquí que van a potenciar mucho mucho mi economía veis que es un poco a caballo entre esta y esta ¿vale? van a potenciar mucho mi economía es un poco más adaptable que las otras dos puedo hacer un rush como hacía Sam con esta carta con esta carta y con esta carta amén de esta carta de aquí si no quiero spamear esta ¿vale? puedo hacer la combinación de estas dos o simplemente la combinación de estas dos lo que más se quiera yo sin embargo aquí por ejemplo tengo los sigo teniendo los 300 de diplomacia porque me interesa mucho aliarme con los franceses y traer esos cajones de recursos pero yo tengo esta carta de aquí que se llama escuela del ejército que dice que mis ejércitos de estandarte se crean más rápido concretamente un 30% más rápido vale un 30% más rápido que sabéis que el ejército de estandarte es el primero que tú vas a construir en edad 2 para hacer rush entonces si tú te traes esta carta de aquí generas ejército de estandarte y además lo combinas por ejemplo con esta de aquí tienes esto más esto y hacen que tú tengas un boost un perdón un rush muy 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 fuerte incluso mucho más fuerte que el de Sam por ejemplo y el de y el de y el de soldier ¿vale? yo me traigo esto de aquí genero esos ejércitos de estandarte un 30% más rápido que es mucho tiempo más rápido 30% más rápido y además lo combino con un lanzallamas y con los y con los ballesteros entonces esta combinada con esta hace un rush me posibilita hacer un rush muy importante por otro lado en edad 3 yo me suelo traer como primera opción estos cajones de monedas a menos que necesite defenderme con los arcabuceros en segunda opción si el rival me deja crecer por ejemplo que no que no me esté presionando demasiado me voy a traer sabéis que a mí me gusta mucho traerme una carta de ciudad de centro urbano ¿vale? me gusta esto más que nada porque te ahorras toda esa madera que cuesta un centro urbano y la puedes invertir en generar por ejemplo en el caso de los chinos muchas academias de guerra en este caso equivaldría a 3 academias de guerra que te van a dar junto a esta que generan los ejércitos mucho más rápido vas a posibilitar tres academias de guerra más crear ejércitos mucho más rápido tienes esa potencia militar francamente buena en edad 3 y no tienes que estar invirtiendo esa madera que tú invertirías en las academias militares con este centro urbano ¿vale? por último vemos que yo potencio aquí la economía esta acupuntura a mí es una carta que me gusta mucho porque todas las unidades además se crean muy 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 rápido veis que incluso cuerdos voladores que lo genera la maravilla se crea también muy rápido un 20% más esta es una carta muy interesante porque se combina con esta de aquí ¿vale? es combinable y es sumatoria gente una cosa no quita la otra esto se suma a esto de aquí importante ¿vale? y por último tengo esta que todas las unidades todas absolutamente todas reciben un mejor ataque y más puntos de resistencia y esta de aquí que vemos con que palisteros piqueros kesik y los jinetes tepareos aumentan en gran medida su ataque y sus puntos de resistencia aunque son un poquito más caros me da lo mismo porque en edad 4 recordad que yo tendré ya todos los beneficios que me da haberme aliado con los alemanes en cuanto a generación de recursos todos los beneficios que me va a dar la fábrica que voy a conseguir de la alianza con los rusos y ya tendré una base de aldeanos suficiente como para no sufrir tanto en cuanto a que los ejércitos sean más caros ¿vale? este sería mi mazo un poco más agresivo sobre todo combinado con la velocidad de creación de unidades que serían estas dos cartas ¿vale? en el caso que no salga bien este rush tan potente con esta carta y esta ¿vale? en el caso que no salga bien un poquito de estabilización el hada 3 y luego el hada 4 pues fortaleza dos cartas que me dan fortaleza de mis unidades tanto en ataque como en defensa de todas ellas ¿vale? ya lo habéis visto esto los chinos sí que se basan un poco en su fortaleza en el rush un poco en presión en edades tempranas de la partida ¿vale? que por eso es tan importante tener al menos tres cartas que sean militares con los chinos en edad 2 que combinado con el ejército de estandarte te van a llevar a posibilitar que tú tengas un buen empuje inicial ¿vale? que dejes un poco mermado al aunque no ganes la partida que dejes un poco o bastante mermado a tu rival ¿vale? y luego a partir de ahí ya tienes dos opciones o hacer un estabilizarte en edad 3 con estos mil de oro incluso poder pensar en hacer un un fast industrial ¿vale? subir al hada 4 rápido utilizando este oro en vez de para estabilización para crecer al hada 4 o tienes por ejemplo este esta baraja esta combinación de cartas que sí que te estabilizarías en la edad en la edad 3 y basarías entonces todos tus recursos ya en la construcción de ejército y crecimiento un poco más lento de la 3 al hada 4 ¿vale? porque veis aquí no tenéis cajones de oro que posibiliten a esa ayuda ¿vale? como si tiene esta carta y esta carta de aquí básicamente como primera opción a mí me gusta esta porque además tiene sello propio luego me quedaría con la de con la de soldier en el caso de que vosotros queráis encarar una partida a fast fortress al menos y estabilización en la edad 3 con muchos recursos militares de la metrópoli sin gastar los recursos en vuestra en vuestra dinámica de juego y luego en la de sam que es fiarlo todo en la edad 2 y en el caso de que no salga bien intentar estabilizarte con el alimento y con la recogida de oro en la edad 3 ¿vale? son un poquito diferentes pero al fin y al cabo todos iguales sobre todo en la edad 2 ¿vale? tenéis que presionar en la edad 2 obligatorio con China gente ahora voy a pasar a poneros un ejemplo de cómo sería un inicio los primeros 10 minutitos de una partida con China y por último os voy a dejar con la partida ya jugada contra una persona física ¿vale? vamos a ello vale gente vamos a ver cómo se jugaría con China sobre todo en los inicios de la partida ¿vale? nos hemos metido ya en una partida contra la máquina para que yo os pueda explicar cómo se debe hacer y luego ya iremos contra los contra la persona física normal ¿vale? para que vosotros lo podáis ver in situ ¿vale? fijaros ya hemos recogido todos los recursos ¿vale? y se nos queda el alimento que lo hemos consumido en la creación de aldeanos y teníamos 300 de madera lo que pasa es que al recoger este tesoro de aquí se nos ha quedado un 340 yo lo que hago gente en el inicio de la partida es una casa eso es fijo ¿vale? una casa pero las casas como hemos comentado antes cuestan 180 180 ¿vale? entonces yo lo que hago es recojo madera hasta llegar a 180 cuando haya llegado a esa cantidad de manera concreta hago una segunda casa y tiene un porqué tiene una lógica ¿vale? y es el tema de la baraja ¿vale? que vamos a utilizar esta de aquí ya estamos llegando a 180 ¿vale? vamos a meter aquí y ahí está perfectísimo venga y cuando tengamos 180 pues hacemos así construimos una segunda casa ¿vale? joder si que hay vale este sería el inicio construyo una casa tenemos 300 de madera yo con esos 300 de madera construyo una casa cojo vale y ahora sí que me traigo esta carta de aquí y cojo recojo madera sacrifico un poco el avance a la edad a la edad 2 porque obviamente no estoy recogiendo alimentos estoy recogiendo madera entonces sacrifico un poco ese avance tan rápido a la edad 2 pero a cambio construyo una segunda casa y la combino con la llegada de esta carta de aquí que me dice que por cada casa que yo tengo construida me va a dar un aldeano más ¿vale? un aldeano más por cada casa joder ya son dos aldeanos ¿vale? cuando tengo 15 aldeanos 15 aldeanos avanzo de edad ¿vale? 15 aldeanos avanzo de edad ahí está ha llegado la carta y han salido dos aldeanos más en total tengo 13 14 que se me está generando y 15 que es el último que voy a generar ¿vale? mientras con el explorador voy obteniendo beneficio de los tesoros este en concreto me da 50 monedas que me va a ir muy bien sobre todo para la mejora del mercado ¿vale? bien vamos allá toma 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 guantaza aquí guantaza allá perfecto ya va a aparecer aquí 50 de vale perfecto muy bien pues vete explorando cuando tengo 800 de alimento cojo a 4 aldeanos yo ya me voy preparando y voy a construir el palacio de verano recordad que es la maravilla que hemos comentado que siempre se debería hacer en primer lugar más que nada primero por las ventajas que te da de alimento ¿vale? que te va a dar 400 de alimento en la edad en cuanto ascendamos perdón a la edad 2 y además te va a generar ejércitos de estandarte de manera pasiva y totalmente gratuita aunque 6 veces más lento recordad ¿vale? voy a meter ahora voy a recoger madera hasta tener 200 y cuando tenga 200 de madera me dedico a recoger oro porque mi intención es hacer un fast fortress ¿vale? vamos aquí vamos a hacer esto esto y esto esto aquí y esto aquí ¿qué nos da? esto 40 de madera muy bien ojo que no nos lo quite vale se lo quito fenomenal bueno mátalo si está vale perfecto muy bien vale ahora cuando ascendamos a la edad 2 aquí gente tenemos dos posibilidades si queremos ir un poco más militar nos podemos traer ya esta carta de jinete de esteparios y empezar a presionar a sus aldeanos pero bajo mi punto de vista ahora mismo yo lo que voy a hacer es un fast fortress quiero ascender cuanto antes a la edad 3 entonces me voy a traer como primera opción los 700 de madera ¿vale? cuando tenga aquí 200 de madera voy a sacar a estos aldeanos y los voy a picar a poner a picar ya el oro ¿vale? estos aquí y estos por ejemplo se van a venir aquí y se van a venir aquí estos de aquí vale perfecto 5 aquí picando oro vale y el resto ahí está vale ya hemos ascendido fenomenal como no llevo volumen es que si no me desconcentro ¿vale? y estos 200 de madera los vamos a utilizar para construir aquí un puesto comercial ¿veis? se está generando ahora mi ejército de estandarte pero fijaos a que velocidad va como hemos comentado antes va a 6 veces más lento que la generación de que la generación de ejércitos de los cuarteles ¿vale? veamos que ya tengo empiezo a tener alimento suficiente como para empezar a plantearme subir de edad ¿vale? esto 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 aquí vale esto aquí se venga aquí y aquí vale y ahora cuando cuando recojamos todo el oro tendremos eso es y me voy a traer ya los 700 de madera no quiero no quiero presionar ahora como lo quiero presionar esto aquí este señor aquí como no quiero presionar me estabilizo un poco más mediante la mediante la economía ¿vale? fijaos que ya tenemos comida de sobra para poder construir la segunda maravilla que va a ser recordad como hemos comentado antes el tema de las maravillas la academia de confucio ¿vale? que quiere un poco más de depresión militar en estos momentos entonces de comida ya vamos bien y de oro nos faltan únicamente 130 para poder 100 ahora para poder ascender de edad eso es academia de confucio vamos por favor eso es bien vamos allá vale fijaros que hemos construido el palacio de verano ¿y qué nos han dado? vale mirad ahora el ejército de zandarte ya se me ha creado y veis que tenemos dos gentes de esteparios y o sea sí perdón dos gentes de esteparios y tres ballesteros ¿vale? estos aquí estos aquí estos aquí vale muy bien seguimos generando aldeanos tenemos madera tenemos madera suficiente como para construir esto construir esto ¿vale? y construir el consular con toda esa madera que tenemos bastaría con hacer esto que acabamos de hacer y la casa aquí por si en el caso de que el enemigo viniese por aquí sabéis que las casas pueden resguardar como hemos comentado pueden resguardar a los aldeanos entonces construimos una casa aquí un poco alejada del centro urbano porque en el caso de que venga alguien a raidar seleccionamos a todos estos aldeanos y para adentro ¿vale? y ahora sí nos traemos a los a los joder a los ballesteros y mientras creamos otro en la academia militar potenciamos la recogida de alimentos en el caso de ser animales ¿vale? esto aquí voy a disparar este aquí y este aquí ya mismo viene la academia confucio ya mismo está llegando ya mismo está llegando mis ocho ballesteros que los vamos a juntar aquí y veréis que en poco tiempo en el poquísimo tiempo que llevamos de partida nueve minutos tenemos todo este ejército más el que va a venir ahora del palacio de verano más el cuervo que va a venir ahora de ay perdón exacto los acabuceros que van a venir de el confucio ¿vale? además además ya se me está generando los cuervos voladores ¿vale? podemos seguir generando unidades militares y vamos para allá fijaros que es un ejército muy 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 decente muy decente yo ahora me podría traer por ejemplo 10 arcabuceros más en el caso de querer darle un boost un poco más más fuerte al rush que estoy haciendo o si me quiero estabilizar me traigo estos mil de oro e inicio una e inicio digamos la estabilización en la edad en dos y ya está ¿vale? fijaros aquí este aquí y este aquí mirad todo el ejército que tengo ahora mismo fijad todo el ejército que tengo ahora mismo más estos cinco que me voy a traer fijaros todo el ejército 20 ballesteros 8 arcabuceros todo a distancia 8 jinetes tapareos para presionar a sus aldeanos fijaros que es el minuto 10 de la partida y aún así me estoy trayendo cinco martillos meteoros más fijaros eh los voy a poner aquí voy a esperar a los martillos meteoros y cuando lleguen pum me voy para allá con ellos ¿vale? esto de aquí ya se está acabando pues esto que se ve de aquí y aquí ¿vale? ¿dónde están? mis martillitos aquí vamos fijaros 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 todo el ejército tenemos 13 caballos y 28 ataque a distancia 13 caballos y 28 ataque a distancia ¿y cuánto me ha costado? porque yo solo he generado dos de aquí ¿cuánto me ha costado? 255 por 2 y 170 por 2 es lo único que me ha costado fijaros que es por eso que os digo que con China tenéis que atacar tenéis que presionar desde el primer minuto y eso que estamos jugando contra los Lakotas es verdad que está a nivel fácil para que yo pueda explicaros convenientemente como es el inicio de la partida pero ahí veis ahí veis como voy a ir ya contra sus aldeanos y en el caso de que él lo resguarde como hemos comentado anteriormente entonces ya voy a ir contra sus edificios ¿vale? eso es ese sería un inicio bueno y potente digamos jugando con China fijaos que ya lo tenemos casi hemos quitado un cuarto se está generando aquí ya mis unidades militares ¿el fuego? ¿tengo algún cuelvo volador por aquí? ya está generando mi cuelvo volador que es verdad que se genera muy lentamente pero al fin y al cabo es gratis y es un cañón gratis que me está dando cada cierto tiempo ¿vale? ya lo tenemos con todo esto y con todos los aldeanos resguardados en su centro urbano he perdido tres caballos lo habéis visto cuatro ahora con este justo se ha perdido ahora he perdido cuatro caballos y no sé si a ver seis cinco veinte y no sé si ocho si ocho milicias ¿vale? pero fijaros el daño que hemos hecho en el minuto doce de la partida y a qué velocidad hemos tirado su centro urbano esta partida ya estaría ganada ¿vale? luego lo muestro obviamente luego ahora vendrá una partida contra una persona física ¿vale? pero básicamente le doy que no para haceros un breve resumen fijaros qué construcción hay aquí inicio la partida con esos 300 de madera del inicio de la partida construyo una casa valor 180 voy con los aldeanos con cuatro aldeanos y consigo 80 de manera perdón madera suficiente como para tener como para tener 180 más ¿vale? cuando tenga 180 de madera construyo una segunda casa entonces cuando tengo una segunda casa me traigo como primera carta esta de aquí lo que me va a posibilitar tener dos aldeanos nuevos ¿veis? aquí tenemos el cuervo volador ¿veis? que feo es lo que comentaba antes así como yo que sé bastante feo ¿vale? entonces cuando tenemos las dos casitas que hemos construido con esa madera inicial y la que recolectado nos vamos a traer esa carta ¿vale? entonces nos va a posibilitar tener dos aldeanos más gratis la primera maravilla que construimos es el palacio de verano y le decimos que pasivamente construya ejército estandarte ¿vale? además la carta que nos vamos a traer para hacer un fast fortress son los 700 de oro y repartimos a todos nuestros aldeanos en edad temprana en la edad 2 lo repartimos la mayoría el 70% en la comida y el resto en el oro ¿por qué? porque a nosotros nos conviene que aunque haya solo 4 o 5 aldeanos recogiendo oro nos basta que tenga 300 de oro recogido por nosotros porque luego nos vamos a traer los 700 estos de la metrópoli 700 de metrópoli más los 300 que hayamos recogido aquí basta que sean 300 que hayamos recogido aquí hacen los 1000 de oro suficiente para aumentar de edad a la edad 3 ¿vale? si tenemos el 70% de nuestros aldeanos recogiendo dinero obviamente tendremos una base de alimento suficiente como para tener 1200 de alimento y esos 1000 de oro que hemos conseguido por la combinación que acabo de comentar y entonces construimos la segunda maravilla que es la Academia de Confucio que nos va a generar cuervos voladores de manera pasiva una vez tenemos fijaros que posibilidad tan interesante esto de que no de que tengamos ejercitos de manera gratuita yo no he hecho nada y tengo aquí un cuervo volador o sea un cañón 4 caballos y 4 4 ballesteros ¿vale? más 6 ballesteros ¿vale? fijaros que interesante para para lo que es el coste que supondría tener todo este ejército sin generarlo de manera sin generarlo de manera pasiva ¿vale? entonces a modo de resumen la segunda maravilla que construimos para subir a la de 3 haríamos la Academia de Confucio y luego iríamos construyendo el mercado para tener las mejoras económicas sobre todo este muy importante porque sabéis que potencia todas las recogidas de todos los recursos esta de aquí y además es muy barato creo que cuesta 50 de cada de cada recurso ahora lo vemos 50 de cada recurso ¿correcto? ¿vale? construimos el consulado y ya nos alíamos con los franceses y nos empezamos a traer ya las cajas de recursos que tenemos aquí primera instancia nos vamos a traer bajo mi punto de vista porque tenemos merma de madera la madera y luego cuando tengamos exportación suficiente nos vamos a traer el oro ¿vale? una vez hayamos hecho todo esto la construcción de un cuartel estas dos maravillas la construcción de un cuartel un mercado y un consulado me voy a centrar en las casas ¿veis que? ya me estaba construyendo una aquí una aquí una aquí y ahora y vamos a construir una más por aquí por ejemplo para seguir potenciando lo que es la la población ¿vale? para no quedarnos corto porque sabemos que esto entonces se va a parar ¿vale? esto es un poco como los otomanos si esto llega al máximo de población vais a parar de generar aldeanos de manera pasiva pasa un poco lo mismo con los chinos si no seguís construyendo casas os vais a quedar aquí y se va a bloquear vuestra generación tanto de cuervos como de ejército ¿vale? ahora gente voy a coger toda esta información la voy a trasladar a una partida contra una persona física voy a intentar poner en marcha todo esto que hemos comentado espero gente que os guste sinceramente y sobre todo sobre todo que os sirva si es así gente sabéis un like quito una suscripción que siempre es bienvenida y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video